Los aeropuertos de Europa diariamente reciben a miles de viajeros de diferente procedencia. Muchas veces los requisitos y documentos que se necesitan para entrar al viejo continente son bastante estrictos dependiendo del país de donde venga el viajero. Sin embargo, y a pesar de cumplir con todas las condiciones de entrada, muchas personas no son recibidas en inmigración de los aeropuertos por diferentes factores. Desde no poder, por ejemplo, justificar su viaje, no contar con los recursos económicos suficientes o estar en la lista internacional de personas inadmitidas para entrar a la Unión Europea. Por lo tanto, hoy hablaremos sobre cuáles son esas cosas que hacen que no puedas entrar a Europa, qué debes hacer para evitar que te deniegue la entrada y qué restricciones ponen en los aeropuertos a los viajeros que quieran hacer turismo. Irregularidades en tu pasaporte Cuando una persona pretende entrar a territorio europeo, primero deberá pasar por un filtro de inmigración en los aeropuertos internacionales de cualquier país perteneciente al espacio europeo Schengen. Este espacio europeo tiene filtros estrictos para evitar que personas con antecedentes penales o que representen un peligro para la sociedad entren en alguno de estos países. Normalmente, la entrada de ciudadanos latinoamericanos a Europa se suele hacer por España, aunque también pueden ser usados aeropuertos de otros países como Holanda o Portugal. Cuando el agente migratorio exige el pasaporte del viajero, deberá presentarlo en óptimas condiciones, las cuales son estar en buen estado físico, que las letras impresas se encuentren legibles, no tener rayaduras o enmendaduras y que no esté caducado. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que si presenta alguna de las irregularidades anteriormente mencionadas, podría ser un motivo suficiente para que te retengan el pasaporte y te lleven al cuarto de interrogatorios para que te realicen más preguntas acerca de tu viaje y tu entrada podría verse afectada. En caso de presentarse más irregularidades sobre tu motivo de viaje, la policía podría asignarte un abogado de oficio y de no cumplir con los requisitos de entrada a territorio europeo, te podrían no solo denegar la entrada al país, sino también expulsarte por un territorio y no poder volver a entrar en un tiempo. Recuerda que en este caso, por ejemplo, los requisitos para viajar a España en el año 2024 son los mismos que se han venido exigiendo durante los últimos años. Pasaporte vigente, demostración de medios económicos, tiquete de regreso, reserva de alojamiento, itinerario de viaje y disponer de un seguro médico. En este canal hemos expuesto el caso de una viajera procedente de Bolivia, quien modificó su pasaporte y de esta manera pretendía viajar a España con un visado de turismo. Antes de su entrada, la policía descubrió dicho cambio en su documento de viaje y no solo no le fue permitido entrar a Europa, sino que también tuvo que compadecer frente a un juez y enfrentar una pena legal. ¿Pero por qué pueden denegarte la entrada a Europa? Dos de los motivos más comunes de denegación de entrada en territorio europeo siendo latinoamericano es no contar con reserva de alojamiento ni de recursos económicos. Sin embargo, estos requisitos son muy básicos y no requieren de tanta organización, pues la reserva hotelera puede realizarse por internet, con el teléfono móvil y a través de aplicaciones como Airbnb o Booking. En el caso de los recursos económicos, hay que presentarlos en efectivo o tarjetas de crédito o débito según el país al cual vas a viajar, pues el monto varía de un país a otro. Para este caso, los requisitos para viajar a España o las restricciones que hay que tener en cuenta para entrar a Europa, ya hemos realizado varios videos al respecto, así que te invito a que mires en este canal de estos videos. Lo que mencionamos hoy son los actos que según qué tipo de infracciones con la ley cometas y en tu país de origen podrían afectar tu entrada a territorio europeo. Con la creciente inmigración a Europa, estos países cada vez se ponen más exigentes y estrictos con las personas que pretenden ingresar allí. Y es que muchas personas con antecedentes penales por hechos cometidos en sus países de origen o en el país donde han pasado los últimos años podrían ser una piedra en el zapato. Pese a esto, no hay que preocuparse si tu prontuario está limpio. Eso sí, dentro de poco comenzará a regir el permiso de tías para entrar a Europa, el cual es el nuevo requisito de viaje para aquellos países que no necesitan ahora mismo un visado de turismo para entrar al espacio Schengen, haber sido expulsado de Europa previamente. Hay miles de casos de personas que ya no pueden volver a entrar a Europa porque anteriormente se habían quedado a vivir en estos países y se quedaron de manera indocumentada pues su tiempo de estancia legal se venció y no renovaron sus documentos. Este fue el caso de Santiago Pérez, un ciudadano argentino que entró a España en el año 2024 y vivió en este país durante ocho años habiendo entrado como turista. Él trabajó durante esos años en varias ciudades de España en oficios como camarero, obrero de obra o ayudante mecánico. Un día la policía entró al sitio de trabajo de Santiago, quien se encontraba descansando descuidadamente y le solicitaron al dueño del negocio todos los papeles del local, incluidos los permisos de trabajo de sus empleados. Santiago evidentemente estaba muy preocupado porque se encontraba trabajando de manera irregular, es decir, sin papeles, y cuando le fue exigido su documento de identidad con el respectivo permiso de trabajo no pudo presentar nada. La policía de inmediato le puso una anotación en el sistema y posteriormente le fue dada la orden de expulsión. Santiago se tuvo que volver para su natal Buenos Aires y la entrada a territorio europeo le fue denegada por varios años por no haber cumplido la ley. Esta persona no estaba al tanto de esto pues, en aquel entonces, no habían tantos inmigrantes latinoamericanos como hoy en día. Santiago intentó volver después de esos ocho años, pero al pasar por los controles de seguridad y migratorios del Aeropuerto Internacional de Madrid, estaba registro en el sistema de su previa orden de expulsión. El oficial de inmigración le dio a conocer que él no podía entrar a España, así que debía embarcarse en el siguiente vuelo de vuelta a Argentina. No tener claridad en el motivo del viaje Como ya lo mencioné anteriormente, muchas personas viajan a España con el fin de quedarse, pero alegan que estarán como turistas. Esto pasa también en muchos países de Europa. Aunque no todos los viajeros tienen la misma intención, los oficiales de inmigración no saben quién quiere quedarse irregular y quién no. Si tu intención es viajar a España solamente como turista y visitar los principales sitios de interés, deberás presentar muy bien tu itinerario de viaje, porque es muy probable que te pregunten qué sitios vas a conocer. Te pedirán además que presentes reservas de entrada a dichos lugares, cómo te transportarás y cómo vas a pagar esas entradas. Si hay inconsistencias, por ejemplo, con la fecha de vuelta a tu país de origen y con las fechas de reservas de alojamientos, esto podría ser un problema grande porque es ilógico que, por ejemplo, tu billete de avión de regreso sea en 30 días, pero tengas una reserva de hotel en tan solo 22 días. O, por ejemplo, que tengas muchas maletas con bastante ropa y elementos personales y digas que solamente vas a estar dos semanas en territorio europeo. Este tipo de inconsistencias son muy tenidas en cuenta por la policía, ya que si no concuerda con el motivo que dices tener, podría hacer que no te dejen entrar. Hay casos en los que presentar ciertos documentos hace que la entrada sea más fácil, como, por ejemplo, un visado de estudio sobre trabajo. Tener un documento de este tipo implica que previamente una embajada ya sea comprometida a estudiar tu caso y te ha aprobado una estancia en territorio europeo. Realizar bromas sobre seguridad Hay muchas personas que, por su buen sentido del humor, suelen hacer chistes o comentarios fuera de lugares y de momentos que no son adecuados. El aeropuerto es ese tipo de lugares, puesto que si la policía te detiene y te pregunta qué tienes en tu maleta y si tú dices algo como a manera de broma, esto puede ser tomado muy en serio. Los controles en los aeropuertos no son un chiste. Cualquier sospecha de peligro puede ser tomada por la policía como un intento de poner en peligro la seguridad del lugar. Así que si tienes ganas de hacer algún tipo de broma, no lo hagas. Hace un par de meses en Colombia sucedió que unos jóvenes turistas ingleses llegaron al aeropuerto El Dorado en Bogotá y cuando los oficiales de policía les preguntaron el motivo de su viaje, ellos dijeron que querían probar sustancias ilegales en Medellín ya que habían oído que allí vendían de buena calidad. Esto lo dijeron desde luego en broma, pero las autoridades colombianas no lo tomaron de esa manera e inmediatamente los detuvieron, negándoles posteriormente la entrada al país y deportándolos a su país de origen. Aunque este país no sea Europa, se cumple el mismo protocolo de seguridad ya que la policía se debe encargar de que se cumplan las leyes y la soberanía del país, especialmente con las personas extranjeras. Otro caso similar fue también en el país latinoamericano México, cuando por redes sociales se viralizó un video de unos jóvenes franceses que se encontraban de intercambio, los cuales se burlaron de las costumbres y tradiciones del país. Las autoridades mexicanas, junto con las directivas de la universidad a la cual asistían dichos estudiantes, tomaron cartas en el asunto y los deportaron del país. Como ven amigos, estos son algunos tips para que no les vayan a denegar la entrada a Europa. No olviden compartir este video con las personas que crean que les puede interesar este tipo de información. Dejen su like, su comentario o su pregunta en la parte de abajo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones.